Gente ready, tan ready como tú. Continuamos con el espacio espectacular de las seis de la tarde, gente ready. Aquí cuadradito, ¿verdad? En este amplio que nos tiene el señor director a Luz María García, dándole la bienvenida al programa, saludos, buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, nítida. Ready. Señores, ustedes saben que el pasado jueves, nuestra queridísima compañera, pues, sufrió un pequeño accidente y ha estado, qué sé yo, ha estado un poquito enfermita con respecto a sus golpes que recibió. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, bien, gracias. ¿Ya está mejorando? Ya estoy mejor, gracias a Dios. Sí, lista para enfrentar lo que venga. Preparada. Y volvete a montar el motor. Bueno, señores, vamos a hablar, en este momento, vamos a hablar de salud. Sí. Yo, por lo regular, como... Májame la música, director. Mira, mira, mira qué es lo que pasa, que yo, como que me gusta hablar suave. Y entonces, con la música, siento que hay una retroalimentación en mí, en mí, hacia ustedes. ¿Verdad? Y como que se oye mejor, que ustedes pueden entenderme un poquito mejor a mí. Pero como vamos a hablar de salud, vamos a presentarle 10 pequeños cambios para mejorar tu salud. Hay que... Basta con modificar algunos hábitos para disfrutar de una vida plena y sana. Algunos sencillos cambios, como corregir la postura, variar la dieta, cultivar el intelecto o cuidar las emociones, provocarían una mejora en tu salud en cadena. Deja esa imagen ahí, señor director. Vamos a irla poniendo por parte, hermano y amigo, director. ¿Por qué la salud es la inversión que conlleva mayor beneficio? Te voy a ofrecer algunas claves para tratar de disfrutar de una vida plena. Cuida tu cuerpo. Así como lo dice esa imagen, cuida tu cuerpo. La prevención y la detección precoz de la enfermedad son los dos pilares básicos para mantener el estado de la salud. Además de tener unos hábitos de vida saludable, las vacunas, las vacunaciones fundamental para la prevención respecto a la detección precoz, la realización de chequeos periódicos es clave. Estudios urológicos para el cáncer de próstata y ginecológicos para cánceres de mama y la cervi, una colonoscopia para el colon y también la espirometría para el EPOC. ¿Verdad que sí, Luz María? Bajamos aquí, señor director. Importante cuidar la salud, sobre todo. Sí. Bueno. Cuando hablamos de cuidar tu cuerpo, ahí estamos hablando de qué tenemos que hacer con respeto a esos exámenes que son necesarios para que todos ustedes puedan tener una idea, ¿verdad? En cuidar su cuerpo, hacerse exámenes, tener su chequeo rutinario de médico, porque hay gente que se le pasan los años. Ah, no, no me siento mal. Y no van al médico, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen para que ustedes entiendan cómo debe ser una postura, ¿verdad? La imagen número dos, señor director, por favor. Y la imagen número dos. Nosotros tenemos que adoptar posturas al momento de sabernos sentar. Y así como está viendo usted esa imagen, una que está mal sentada y la otra como debe ser. El dolor de espalda de uno de los malestares más extendidos y más sencillos de prevenir. Hacer ejercicio de flexibilización con pilates o yoga, como usted le quiera llamar, y potenciar la musculatura abdominal y desalumbar. Ahora bien, ¿cómo se hace esto con natación o en el gimnasio con unos pequeños cambios con los que prevenir enfermedades de la columna? Hay que recordar que la higiene postural en el trabajo y realiza un mínimo de 10 minutos diarios de ejercicios. Así prevendrás del dolor de espalda y ganarás en bienestar. Claro, porque mientras tú te sientes bien, Luis, tu espalda también se siente relajada. Importante. Si te sientes con una postura que no es la adecuada, tu espalda no va a estar totalmente descansada. Tú sientes que tu cuerpo está descansado, pero realmente no. Tu cuerpo se está agotando mal al tú sentarte mal. Así es. La imagen número 3 dice menos plato y más zapato. Eso no está diciendo esas dos personas que están viendo ahí en sus imágenes. Que cualquier persona que desee ganar en salud, además de mejorar la dieta, debe aumentar la cantidad de ejercicio físico. Realizar 5 comidas al día, entre las que no deben faltar un desayuno completo formado por lácteos, frutas y cereales integrales. Y una cena ligera, no bastan para estar sanos. Ponerse en forma nos ayuda a reducir los factores de riesgo. Qué interesante, Luz María. Ahí sí es verdad. Está importante eso, menos plato y más zapato. Claro, porque hay gente que se dice, bueno, vamos a comer. A comer bien, a comer, a comer y a comer bien, pero se olvidan de hacer los ejercicios. Ya cuando me siento una librita de más, ahora sí voy a enfocarme en los ejercicios. Así es, entonces no, debe hacer sus ejercicios y comer bien. Ponerse al día comiendo bien. La siguiente imagen nos dice que dormir, dormir lo suficiente y un poquito más. Ay, Dios mío, ahí es donde yo tengo el problema. No podemos vivir sin dormir. De hecho, dormir lo suficiente de 7 u 8 horas y con un sueño de buena calidad es fundamental para mantener una vida saludable. Recuerda, si duermes poco o mal, aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades y disminuye tu calidad de vida. O sea, dormir bien es salud. Exacto. ¿Tú duermes bien, verdad? No, no. ¿Tú no duermes bien? No estoy durmiendo bien. Ah, pues nos parecemos. Entonces, pues yo no duermo bien tampoco. Yo tengo problemas para dormir bien. Bueno. ¿A qué se debe eso? El mío, tú sabes a qué se debe. Sí. Ya después de que uno pasa esa etapa de ser madre, no puede dormir esas 8 horas completas. Así es. Pero mire, aparte de dormir, hay que darle un play. Usted sabe lo que es dar un play. Ok, miren esa imagen para que ustedes se den cuenta a lo que yo me refiero. Dar un play es tan simple como activar cerebralmente todo lo que usted está haciendo. Y está confirmado. Las personas más activas cerebralmente están más protegidas contra el deterioro cognitivo, lo que se traduce en bienestar y prevención de enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Hay que recordar que mantente activo socialmente, lee libros y periódicos, disfruta de la música y la pintura, aprende a tocar un instrumento o un nuevo idioma, haz pasatiempos, dale trabajo a tu cerebro y detén el deterioro cognitivo. Está llamativa la imagen. Sí, el cerebro está ejercitando su cerebro. Claro, claro. Bueno, bueno está eso. ¿Verdad que sí? Claro. Eso está bien. El cerebro es una de las partes que usted debe mantener más activa para que se pueda mantener con más forma. Pero si nos vamos después de mantener activo el cerebro, mojate. Así como lo oye, mojate. Esa imagen dice que debemos entender y estar claro de que el agua es fundamental para el cuerpo humano, tanto para ayudar a nuestro organismo a recuperar la que se pierde a través de la orina y el sudor o el aliento como para realizar uno de los deportes más completos y recomendable en el que se trabajan todos los músculos, ligamentos y tendones, como es la natación. Recuerden que nunca esperes a tener sed para beber agua. Una medida de dos litros diarios e intenta nadar al menos una vez por semana. Tu cuerpo te lo agradecerá. Ya lo ven ahí, señores. Recuerden, deben hacer ejercicio, pero sobre todo también, aunque sea una vez por semana. Ustedes tienen que nadar. Sí, vayan a una piscina, vayan a un lugar donde puedan extender esos músculos que les van a ayudar en casi todo el sentido de la palabra. Y recuerden, la siguiente imagen nos muestra que hay que reservar 5 minutos al día para relajarse, Luz María. Aunque los factores de riesgo son más conocidos como el tabaco, el colesterol y la pretensión son una parte importante, está comprobado que los factores psicológicos también son un gatillo de numerosas enfermedades cardiovasculares, como el ictus, la angina de pecho o el infarto del miocardio. Recuerda, reduce las sustancias estimulantes y disfruta de actividades relajantes, la música, la respiración, ejercicios suaves como el tai chi y vivir sin estrés. Es el secreto de una vida que te da más calidad y más, puede durar, como dice, más longevidad. Bueno, hay que relajar su mente. Tú la relajas. Hay veces que sí, hay veces que no. Tú sabes lo que están diciendo, que usted debe tener al día 5 minutos, mire, usted se acuesta donde usted crea que nadie lo va a molestar. Suelta a los muchachos, a Luz que suelta a los niños por un rato. Se relaje, cierre los ojos y empiece a imaginarse todo lo bueno que puede pasar en su vida para que las cosas fluyan, para que tenga un momento ya de relax más adecuado a su modo de vivir. Más profundo. Claro que sí, sonríe. La siguiente imagen, vamos a presentarla para que ustedes vean de qué se trata. Y recuerden, miren, esta parte a mí se la digo a todos los seres humanos que ya están enfermos. Si notas que tus ojos se resecan mucho los días que haces un uso continuo de tu computadora, esto puede dañarnos porque genera estrés visual e incluso vista cansada y miopía. El mejor consejo para evitarlo es intentar mantener la pantalla al menos a 50 centímetros de distancia y aplicarte colirio cuando notes tus ojos secos. Recuerda, tómate un breve descanso de tu pantalla cada dos o tres horas. Mira el cielo al horizonte y parpadea con frecuencia. Ganarás en salud ocular. Hay que prevenir la miopía, porque eso es algo que está azotando, como dicen. Sí, pero la gente dura dos y tres horas en un computador y no se hace un relax visual. Eso es lo que estamos diciendo, que usted para mejorar su salud debe tener un relax visual. Y ya en otra parte, la sonrisa, señores. Sonreír, cuando usted sonríe, usted no se imagina todas las emociones positivas que le puede crear el entusiasmo, la alegría, la satisfacción o el orgullo. Son una fuente necesaria de bienestar y calidad de vida. Y proyectan una imagen nuestra más atractiva, lo que favorece que otras personas positivas deseen aproximarse a nosotros. Hay que sonreír. Si estás o si evitas sonreír, porque no te gusta el aspecto de tu boca, ponle remedio de inmediato con una ortodoncia, unas carillas de porcelana o un blanqueamiento dental. Porque si te ríes, liberas el estrés y la ansiedad. ¡Wow! Mira qué chévere. Porque hay muchísimas personas que sufren de ansiedad y no saben cómo controlarlo. Sí, pero precisamente. Así que empiecen a sonreír. Mira qué bien. Vamos a sonreír, señores. Miren, ya por último, vamos a tratar de decirle el último. Quierete mucho. Quierete mucho. Ay, esa me encanta. Quieranse, quieranse, quieranse mucho, señores. Verse bien y sentirse bien. Si alguna parte de tu anatomía no te gusta, sigue los nueve consejos anteriores que te di. El deporte, dieta equilibrada, manejo del estrés y abandono de los malos hábitos. Además, la dermatología y la cirugía estética te ofrecen variadas soluciones, tanto para corregir como para mejorar. Así que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar con la cirugía estética. Puede bajarse, señor director, como el láser ocular. Usted puede hacer lo que usted quiera, con tal de que su cuerpo muestre lo que debe hacer. Con tal de que se quiera mucho. Con tal de que se quiera mucho, ¿verdad? Claro que sí. Así es que, señores, hasta aquí estos consejos de salud. Luis Díaz, quien les habla, Luz María García. Nosotros regresamos en segundos. No se muevan bien.